Me quemo, sentí lo amargo de tu rechazo, porque se entrega lo de vos. La oscuridad tapa siempre lo feo. Esa cantidad de lucecitas allá así, encendidas, ¿ah? Estamos tan altos. Sí, fíjate que cuando hice la reservación, que quería el peinjaos por una sola noche, se asombraron. Tuve que alquilarlo por una semana completa para que me lo dieran. Qué loco. Pero yo pensé que así era mejor, mucho más romántico, que yo tuviera mi habitación para cambiarme y tú otra. Era mucho mejor así. ¿La norte de frío? Un poquito, un poco, sí. Sí, es que hace mucho aire aquí afuera. Ven, ven, ¿ah? Ven. No, espérate un momentico, mira. Mira todo. Mira la noche. Está tan bella. Sí, mi amor, pero con esa ropa tan ligera, ¿te puedes enfermar? No. Y yo no quiero que se me enferme. No. Por cierto que no te he dicho lo de ella que está. Estás preciosa. Y allá en la iglesia estabas lindísima. Ay, lindísima, mi iglesia. ¿Sabes? La primera vez que te vi... Estás tan bella, ¿verdad? Tan dulce, tan tierna. Fue... Fue aquella vez que... Que tú salías de un bote en la playa, ¿te acuerdas? Sí. Tú estás temblando, mi cielo. Venga, se quie mis brazos. Así no tienes más. ¿Sabes? No sé qué decirte. Qué tonto soy, ¿verdad? Es que quisiera decirte tantas cosas. Tantas cosas. ¿Qué se dice en estos casos? ¿Qué se dice? Bueno, hay una frase... Este, tan gastada y tan cursi. Pero... Tan clásica. Que lo expresa todo. La pasión contenida. La larga espera que ya no tiene por qué ser. ¿Qué se dice? Que quiero tanto. Tanto, esa frase famosa, esa frase cursa, es al fin solo. Pero a tu hija le pasó eso. Ay, primo, Jesús, ha debido ser terrible. Fue terrible, Marta. Terrible para mi hija, para mí, incluyendo la familia de Pedro Luis y para él mismo. Ay, ese hombre, la verdad, no concibo cómo ha sido capaz de semejante cosa. Cometió un acto innoble, arrastrado por la cólera y cegado por el alcohol. La bebida, la bebida que tantos estragos hace cuando se beben demasía. Ay, hay que ver de lo que es capaz un hombre cuando está pasado de copas. Y qué milagro que tú accediste a ese matrimonio. Bueno... Porque si ese muchacho acostumbra a empinar el cobro... No, 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 Marta, no, no, no. Eso fue un acto ocasional. Al contrario, justamente por no tener costumbre de beber, pues, se dejó llevar por los efectos del alcohol. Me tranquilizas. Pedro Luis es un buen muchacho. Siempre fue un buen muchacho. Procede de una familia humilde, pobre. Desde niño tuvo que trabajar, así que no tuvo ocasión de educarse. Pero me dijo Selenia que tiene un título de abogado y que es rico. Ah, bueno, no, sí, pero eso, eso vino después, Marta. Y en el momento aquel, él era un poco... Bruto, vamos. Sí, bueno, tú sabes, en la gente elemental, pues, predominan los instintos sobre la inteligencia. Se tienen menos fuerza de voluntad. Sí, claro. En aquel incidente, Pedro Luis, al verse golpeado por ese muchacho que era novio de Leonela, pues, sintió que era un abuso. Reaccionó con mucha recibidad. Pensó que el otro abusaba porque era un muchacho rico. En fin, a lo mejor Pedro Luis en aquel momento tenía cierto complejo de clase. Mira, en fin, que se volvió loco y quiso vengarse. Y la tomó con tu hija, que era inocente. Sí. Desgraciadamente fue a Leonela quien encontró y... Parece que tú lo disculpas. No. De plano que lo has disculpado cuando has accedido así tan gustosamente a ese matrimonio, ¿no? Bueno, Marta, yo siempre traté de ser justa, desequilibrada al juzgarlo. Porque yo pienso que cuando una persona buena comete un acto malo, hay que preguntarse por qué lo hizo. Hay que averiguar por qué lo hizo. Bueno, pero es que en un caso como este... Bueno, pero mira, tú comprenderás lo que yo como madre de Leonela he sufrido. Al ver a mi hija así, por su vergüenza, por ver su vida destrozada, su futuro. Sí, me lo imagino. Pero cualquiera comete un error. ¿Quién no ha pecado? Todos somos hijos del pecado. Sí. Dios en su divina bondad ha dicho que hay que perdonar al que se arrepiente. Y Pedro Luis se arrepintió tanto, Marta. Sí, ahora te comprendo, prima. Sufrió tan duramente por aquello que hizo. Pasó años de cárcel. Fue castigado duramente allí en la cárcel. Y allí mismo, en la cárcel, estudió. Hizo algo bueno por su vida. Pero lo que más lo redime ante mis ojos es... Es ese amor que siente por Leonela. Ay, ese amor que siente por Leonela. Y por ese hijo, fruto de la violencia. Fíjate que Leonela no quería al muchachito. Su rencor era tan grande que ahogaba sus sentimientos maternales. No hubo manera de hacerle entender que esa criaturita que ella me llevaba en el vientre no... No, no tenía la culpa de nada. Y lo rechazó cuando nació. Y lo dio en adopción. Jesús, Jesús, prima. Eso sí que no lo sabía yo. Pedro Luis se hizo de muchachita. No sé cómo, no me lo pregunte porque no sé cómo se las arregló. Pero logró tenerlo. ¿Y la madre? Gracias a él es que nosotros supimos dónde estaba. Si no, no hubiéramos sabido nunca más del niño. Pero ¿y la madre? ¿Se quedó tan tranquila? No. Que va. Leonela sufrió duramente. Se arrepintió tanto. Hizo todo lo posible para encontrar al niño. Pero ya no era posible. Trató de encontrarlo, de averiguar dónde estaba. Pero le negaron los detalles. Le dijeron que ya no tenía ningún derecho. ¿Y entonces? Bueno, entonces encontró a su hijo junto con Pedro Luis. Estela, ¿quiere decir que ella se ha casado con él? No, 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 Marta. Ellos se quieren. Es que mira, Dios ha hecho el milagro. Fíjate. Convertió una cosa fea en algo hermoso, dándole un niño. Y luego les llenó el corazón de amor. ¿Entonces? Eso es para que nunca neguemos los designios de Dios, por indescifrables que nos parezcan. Entonces, ¿tú crees que esa historia ha pasado? ¿Quedó en el pasado y que las cosas marchen bien entre ellos? Ah, seguro. Estoy completamente segura. Ya no hay nada que les impida el ser felices. Se quieren, Marta, se quieren. Y eso es lo que vale, es quererse. Quererse mucho. ¿Me quieren? ¿Me quieren? Sí. No me lo hagas mucho. Anda, dímelo. Tú tienes que saberlo. Pero es que me gusta oírlo. Te quiero. Te quiero. Mi amor. Ahora sí eres mía. Mía de verdad. Anda, ven. No. ¿Ah? Mi amor, ¿qué pasa? Todavía. Todavía, pero me mola. ¿Quieres que nos refriemos? Ven, 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 ven. ¿A medial luz? Música. ¿Me permite? Señora. Señora. Señora de guerra. ¿Cómo te suena? Música. Mi mujercita. Mi mujer. Tan querida. Tan deseada. Me parece un sueño tenerte. Tenerte, mi amor. Tenerte. Pero al tenerte entre mis brazos Sentí que un frío inmenso Me quemó. ¡No! ¿Qué pasa, mi amor? Por favor. Esta noche no. Pero, mi amor. Te me ruego, déjame sola. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me preguntes. Estoy nerviosa. No, pero si... Si estás temblando. Hasta las manos las tienes frías. ¿Te sientes mal? Sí. Voy a llamar a un médico. No, no es necesario. Solo necesito descansar. Quiero descansar. Dormir. Mi vida. Por favor, te lo ruego, sea bueno. Déjame sola. Yo lo siento. Yo quisiera... Mañana. Mañana estaré bien, ¿sí? Mañana. Ahora acuérdate. Vete a dormir. No hay nada serio. No te preocupes. No te inquietes. Es solo nervios. Es nervios. Déjame sola, por favor. Ven. Ven. Si... Llámame, si... Seguro que te sientes bien. Ven. 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 Juegues con mi amor y entrégate. Decide hacer mujer o suéltame y si busco un amor. Dios mío, no puedo. No puedo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de la voz? ¿Qué va a hacer de mí? Gracias por ver el video.